¡Viva la justa lucha del trabajo de las trabajadoras! ¡Que viva, que viva, que viva! Aquí, a las afueras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Madres Comunitarias, protestaron por la falta de contratación en los Centros de Desarrollo Infantil, CDI, por lo que se han visto afectados 4.000 niños en la ciudad de Valledupar. Actualmente, a partir del mes de diciembre, del 21 de diciembre, el servicio fue suspendido. O sea, nuestros niños y niñas no están recibiendo la debida atención. Y, por ende, los trabajadores estamos sin contrato, sin seguridad social, sin medicamentos, muchas que tienen enfermedades base. Y nada, no hay contrato y no hay contrato. Entre más días se va dilatando más la contratación de los programas. ¿Desde qué hora están acá? Nosotros llegamos a las 8 de la mañana. Hicimos un plantón. Somos también miembros de un sindicato, UTRAS-CDI. Nosotras nos vimos en la necesidad de agruparnos para defender nuestros derechos, porque son vulnerados cada año. Cada año termina el contrato y no nos garantizan la estabilidad laboral. ¿Cuál sería el llamado a la entidad para que den soluciones? Pues el llamado es al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y no solamente a ellos, a los entes gubernamentales, llámense alcaldía, gobernación, porque son nuestros niños y niñas los que están siendo vulnerados. O sea, ¿dónde están nuestros niños y niñas si los beneficiarios son ellos? Y las madres son madres trabajadoras, madres cabeza de familia. Entonces, ¿quién está atendiendo a la niñez de Colombia hoy en día? Porque esto es a nivel nacional. La contratación está suspendida a nivel nacional. Entonces, que hay un banco de oferente, que ahora que él se code, que cambian los administradores, los directores de aquí, por lo menos de nuestra regional, no tenemos un director estable. Entonces, ahora hay otra persona encargada y así se va dilatando más el proceso de contratación. Además de eso, las modalidades institucionales, las diferentes, que son las que atienden los fami, las familias, las madres embarazadas, los niños menores de dos años, tampoco están trabajando. Entonces, esa es nuestra problemática, esas son nuestras exigencias. Que por favor se garantice la contratación, que sea inmediata, que sea inmediata la contratación de todo el personal, todo el talento humano que trabaja por la niñez de aquí, de nuestro departamento y de todos los niños y niñas de Colombia. Mi hija tiene cuatro años y se ve afectada porque no puede entrar a clase, porque no han contratado todavía. Desde diciembre están que contratan y nunca contratan. Entonces, no puedo trabajar porque no tengo con quién dejarla y se ve afectada porque necesito que mi hija entre a clase para que ella pueda estudiar.